Tú le has ganado a Brasil, yo me acuerdo de su 20, claro. Sí, 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 fue un lindo partido, creímoslo nosotros y así nos fue bien. Aquella vez nadie pensaba que le ganamos a Brasil, le ganamos, clasificamos a la siguiente fase y fue una cosa que nadie esperaba. Hoy día, ¿cómo esperas tu partido? Con ese antecedente tuyo ganándole a Brasil. Sí, pero es muy diferente, es muy diferente este partido, es una Copa América, así que no hay rival, sino sabemos el poderío de Brasil, pero nosotros también estamos trabajando para hacerlo nosotros en el campo. Pregunta final porque Perú se va. ¿Entraste bien contra Haití? ¿Entraste bien contra Ecuador? ¿Arrancarás contra Brasil? Sí, se la tiene el proponido. ¿Estás listo? Sí, siempre. ¿Estás listo? Siempre listo. Felicidades. Gracias.